Amigos, Alestrán y Nandorosco Ya encontré mi esperanza perdida, que bello este sentimiento Quiero ser ese cariño puro, ser río de amor, ser tu cielo Para ver si la dicha escondida, puede encontrar a tu alma Olvidar una vez el pasado, y esperar un nuevo mañana Yo sé que estás luchando por mí, pero olvidándole También sé que te ha tocado sufrir, pero a mí también comprende No te muestres tan distante de mí, yo también estoy herido Estoy cansado de tanto sufrir, créeme por Dios te lo pido Que se acabe el mundo si no te amo a ti Si quieres también ábreme el corazón Que no haya ternura en el mundo, milí Si no es sincero lo que sientes, mi amor Te quiero más que a mi vida, es tan grande este sentimiento Que no habrá nada en el mundo, que pueda acabar lo que siento Mira la sierra nevada, como la caricia en los rayos del sol Mírame así enamorada Oh reina de mis sentimientos, mi amor Que se acabe el mundo si no te amo a ti Si quieres también ábreme el corazón Que no haya ternura en el mundo, milí Si no es sincero lo que sientes, mi amor Chides Linares y Pancho Cabello en Bogotá Y esta es la guitarra de Navín Cantillo Que no haya ternura en el mundo, milí Ya no más divagar por el mundo, yo quiero estar en tu alma Ser tu puerto de amor en pasiones, ser tu luz viento en calma Comienza en tu vida, eres linda, cual rayito de estrella Eres limpio cristal, suave brisa, de mi sueño la reina Hay una vez y otra vez, por los dos, luchar y hasta el día que muera Si es preciso hasta el cielo voy yo, ante el mismo Dios pidiera Sé muy bien me ha tocado perder, no siempre es triunfo la vida Pero para mentirte no sé, prefiero morir enseguida Ahora estas distintas te veo sonreír, ya tienes mi vida, te entrego mi amor Quiero verte siempre contenta, feliz, me duele pensar que un día sumbras de amor Te quiero más que a mi vida, es tan grande este sentimiento Que no habrá nada en el mundo, que pueda acabar lo que siento Mira la sierra nevada, como la caricia en los rayos del sol Mírame así enamorada, oh reina de mis sentimientos mi amor Que se acabe el mundo si no te amo a ti Si quieres también ábreme el corazón Que no haya ternura en el mundo, mili Si no es sincero lo que siento mi amor Doctores Amadeo Tamayo y Luis Fernando Jospino